Los mejores exponentes del BMX del país se dieron cita en la capital de Cantera y Plata para poner a prueba su calidad en la pista Supercross Centenario, como explicó el organizador Omar Gutiérrez. Viene la gente principalmente del centro del país, lo que es Morales Michoacán, lo que es León Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Monterrey, Fresnillo Zacatecas, toda esta parte del Estado de México, del Estado de México para acá es donde está el auge del BMX, más que todo está el auge del BMX, son la gente que se van a presentar. Son acerca de 250 participantes desde niños, desde 3 años hasta 60 años de edad, es donde van a estar corriendo, tanto en femenil y varonil. Corredores también de grande elite, por ejemplo, tenemos aquí a Zacatecas, tenemos a Óscar Otero, también a Soto, Enrique de Santiago, también son corredores que han levantado la mano para Zacatecas en elite. Donde los ciclistas del equipo BMX Plata, liderados por el entrenador Daniel Campos, tuvieron una gran actuación, como es el caso de Cassandra Revilla, con dos primeros lugares en la modalidad de carrera por puntos. Creo que es importante no dejar de entrenar y estar siempre constante para lograr mis objetivos. Entonces, el no dejar de entrenar y entrenar diario arduamente, yo creo que me va a dejar un buen lugar. El 90% del gane es el arranque, si sales adelante ya, pero puede ser que en una curva te subas y te tumben, o sea, todo puede pasar. Cuidarte mucho y abrir mucho los codos para que no se te metan o que no te coden y no te tumben. Karol García Cortés, en la categoría 7 y 8 años, ganó ambas carreras, al igual que Mariana Cabrera Espinosa, quien lo hizo en la división de 9 y 10 años. Por su parte, Emiliano Luna, en la categoría de 12 años y menores, obtuvo la segunda plaza del día sábado y el domingo se recuperó al ganar el primer lugar, mientras que Abby Márquez Gil conquistó dos segundos lugares en la categoría de 9 y 10 años. El conocer la pista donde entrenar día con día le ayudó a Viridiana Campos para terminar con dos segundos lugares. Y aunque no todos los zacatecanos lograron subir al podio, hicieron buenas carreras, producto del arduo entrenamiento, como platicó Kevin Gutiérrez. Lo principal es la constancia, es lo más fácil y con los entrenamientos que tenemos en el equipo. Hay que estar concentrado, siempre sin miedo de lo principal y puedes intentar lo mejor de ti. Es constancia y entrenamiento y puedes practicar mucho. Competencia en que los zacatecanos conocieron su verdadero nivel al enfrentar a los mejores ciclistas BMX del país. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Sistema Informativo CISART, Lalo Benavides.